Es una cuestión inaudita en Vigo y que no tiene precedentes en ninguna otra administración ni en ningún otro ayuntamiento. El gobierno socialista de Vigo y el señor Caballero llevan meses incumpliendo acuerdos plenarios adotados por unanimidad de todos sus representantes y de todos los grupos políticos. La situación es gravísima teniendo en cuenta que son temas importantes de iniciativas políticas presentadas por el Grupo Municipal del Partido Popular llevadas a través de mociones a los plenos correspondientes y adotados los acuerdos por unanimidad. Y no le preocupa al pleno, no le preocupan las instituciones, dice una cosa y hace lo contrario, vota una cosa y hace lo contrario o vota una cosa y no hace absolutamente nada. Mucha escenificación y poca gestión. Pero a mayores también tenemos un gobierno socialista y un alcalde que miente permanentemente en todos sus compromisos y promesas. Lo que nos sorprende es que es lo que hace el Plenegar, el bloque nacionalista galego, apoyando al gobierno sistemáticamente y no denunciando estas cuestiones de falta de transparencia, de falta de cumplimiento y de una falta de gestión evidente que está llevando a esta ciudad a un caos permanente y después evidentemente el alcalde buscará el enfrentamiento y la confrontación que es el objetivo final. Nuestra pregunta es, ¿hasta cuándo el alcalde va a seguir diciendo unas cosas a los vigueses y luego haciendo lo contrario?